Tras el alto flujo de ciudadanos que por lo general se transportan durante esta época en vísperas de las celebraciones decembrinas, desde la terminal de transporte de Cali reiteraron el llamado al gobierno nacional a aumentar el aforo de los vehículos de transporte intermunicipal, el cual actualmente tiene una capacidad máxima del 50%. Frente a esto se refirió el gerente de mi terminal Cali, Ivano Fruzzi, quien indicó que de no incrementar la ocupación será difícil responder a la demanda de los pasajeros. Estamos haciendo una solicitud al gobierno nacional reiterando dos puntos que creemos que son muy importantes tanto para el sector transportador como para todos los colombianos. El primer punto tiene que ver con la posibilidad de incrementar el aforo de los vehículos de transporte intermunicipal. Debido a que actualmente está restringido el 50%, creemos que con este porcentaje no vamos a poder suplir las necesidades que se vienen en temporada alta, en los meses de noviembre y de diciembre y con eso se estaría generando un gran caos, un gran problema vial en todo el país. La segunda medida que estamos reiterando tiene que ver con la necesidad inmediata de abrir las fronteras terrestres. Hay una cantidad importantísima de colombianos que quieren retornar a su país y no podemos simplemente olvidarnos de nuestros compatriotas en el exterior. Fronteras terrestres que comunican a Venezuela, Ecuador y que permiten llegar a destinos como Perú, Bolivia, Chile y Argentina.